PONERTE A BIEN DALE A MÍ PONERTE A BIEN DALE A MÍ TE SANTAS SOY SIEMPRE ESTOY A MÍ ESO ME HA GRADIDO A MIGANDE MÁS DE AMÉ Oye baby no seas mala, no me dejes con la cara Si escucho en la calle, ella no me quiere Tengo dinero en la cara Pregúntale a quien tú quieras Yo te juro que siempre estás tía Y no te tuve nada que encuentro Y no te pise seguramente Digo ves, entonces sabes Que digo que no le toques Yo soy un mazo, yo soy un mazo Con mi cuerpo un ego Y no te pise Puro, puro chancaré Puro, puro chancaré Siempre es tu mojera Si te quieren que no quieras Puro, puro chancaré Puro, puro chancaré Vas libre como el aire Yo soy de ti, mi ven a ver Como tu me chica cuando quito Mora, que eso es un pedido Que eso siempre me entretiene Sato mal y te lo meto en mi cadera No sé por qué me tienes en mi tierra de espera Te odio sin por ahí Que voy así, me deshaciendo Que soy abogada, ya que detengo Es sufrirme Y la pita recién No soy yo la que no me No pares por las cosas malas Propaganda No paquete, digo Vente con mi vida No me interesa, salvo que no se pase Y como no busco atrás de ti Corriendo por ti Dime que pone va a ver ¿Qué? Pregúntale A quien tú quieras Ya te juro que eso no es a ti No es tuya nada más que yo Yo no te pienso volar a ver ¿Qué? 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 Puro, puro chancaré Puro, puro chancaré Siempre es eso o el día Yo no te quiero quien nos quiera Puro, puro chancaré Puro, puro chancaré Pa' siempre como el aire Pues son tus activos en la eté Nadie Nadie Se no te pone voy a enviar Puro, puro chancaré Puro, puro chancaré Siempre sea como esperas Yo siempre quiero que no quieras Por, por, sol para Por, por, lucha para Para siempre como el raje Yo soy de ti y de nadie Nadie, eh, 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 eh Nadie, eh, 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 eh Nadie, eh, 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 eh 3, 2, 3